Amigos del heraldo, pues ya el presidente electo pudo bajar del avión y está ya en el aeropuerto. Muy bien, aquí en el Caribe, en Cancún, en toda esta región, en la Riviera Maya, llueve muy fuerte, aguaceros, pero se quita. Y luego, a poco tiempo, aguas. Cuidado con el vino, ¿eh? Sí, gracias. Dale. Gracias, gracias. Aguas, 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 aguas. Cuidado, señora, la van a tirar, la van a tirar, la van a tirar, la van a tirar. ¡Presidente! Cuidado, cuidado, gente, gente. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Buenas, buen viaje. Cuidado. Me necesito, adorado. No, 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 no. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Muy bien, que vaya bien. Cuidado. Cuidado. ¿Ya te agarra, no? Aguas, aguas. Aguas, aguas. Aguas, jugo. Cuidado. Cuidado. Atrás, no más atrás, el espacio. Cuidado. 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 Cuidado, cuidado. Salúdanos, salúdanos, salúdanos. Que los salude, que los salude. ¿Qué nos vamos a necesitar nosotros? Contigo, voy contigo, eh. Gracias. Aquí, señor. Oye, señor. Aquí, entras. ¿Ya? Señor, señor, buen buen contacto contigo. Un saludo. Señor, buen giorno. Por aquí, señor. ¿No? Sí, buen día. ¿De acuerdo? Sí, buen día. Yo tengo que hacer con el gücord. Por aquí, señor. ¿No? Por aquí. Sí, buen día. Gracias. ¡Felicidades, corazón! ¡Eso ya! ¡Eso ya! ¡Eso ya! ¡Que venga a descalabrar! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Vámonos! ¡Está muy bueno! Más atrás, ¿no? ¡Uy! ¡Cuidado! ¿Salimos? ¡Está bien! ¿Estás bien? ¡Mierda dame las cámaras profesionales! ¿Está bien? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Tenemos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Así! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Con cuidado, con cuidado! A ver una foto aquí con Mara y Maricel ¡Otro foto! ¡Otro foto! ¡Gracias! ¡No traes tiempo! ¡Cuidado! ¡A ver! ¡Ella me mueve! ¡El senador! ¡Le va a aprovechar todas las cosas! ¿Sí? ¡Lo va a cumplir! ¡Le creemos con los amigos! ¡Presidente! 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 ¡Es un honor Santo Rappel! ¿La gasta? ¿Cómo estuvo ahí arriba? ¡Bien! 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 ¡Presidente! ¡Cancún te quiere, presidente! ¡Vamos! ¡Presidente! 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 ¡Pres ¡Vamos! 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 Amigos del heraldo, estamos transmitiendo desde el aeropuerto de Cancún, donde el presidente electo acaba de llegar. Hoy tendrá dos eventos, un encuentro con el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, y después encabezará...